Cuando hay gozo, hay presencia de Dios Santa noche de Dios, Santa noche la bendición de Dios Y luego vamos a cantar Usa tus palmas con tu Dios Usa tus palmas con tu hermano Después de la tormenta Tiene la calma, tiene la paz Ya grito de rodillas Si tú la pides Tiene la paz Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Ya grito de rodillas Si tú la pides Tiene la paz No importa que le pides Tiene la paz 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 Ahora ya, salta, salta, ahora ya, sabrá que yo va Me siento la fuerza, la linda, me siento sola, me siento a Dios ¡A la luna! ¡A la luna!